Recientemente, se ha observado un notable incremento en actividad militar de Rusia en varios sectores claves de Donetsk. Cinco áreas específicas se han destacado por un aumento en la presión rusa. Adipka, en el este de Donetsk, Kishivka y Andripka, en el sur de Bakhmut, Belika, Novosilipka, en la que una vez fue al excelente Bremiemsky, y finalmente, Marinka, al sur de la ciudad de Donetsk. Ya casi nadie habla de la ofensiva ucraniana, excepto, claro está, aquellos que aún piensan que fue o es un rotundo éxito. Lo cierto es que expectativas de una operación decisiva a base de mordisquitos y que debe asegurar una victoria ucraniana han resultado fallidas. Tal fue así que los comandantes ucranianos admiten ahora que no solo no se han alcanzado los resultados esperados, sino que el conflicto ha llegado a un punto muerto. A efectos prácticos, la ofensiva ucraniana, que inició el 8 de junio de 2023, terminó ya hace varias semanas, y esto lo sabemos porque superó los plazos establecidos para cumplir sus objetivos. Tal como dijo Valery Salushnyi, comandante jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, si nos fijamos en el libro de textos de la OTAN y en los cálculos que hicimos, cuatro meses deberían haber sido tiempo suficiente para llegar a Crimea, haber luchado en Crimea, regresar de Crimea y haber entrado y salido otra vez. Mark Milley, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, quien, según sus propias palabras, participó en la planificación de la ofensiva, dijo en agosto que esta contraofensiva tomaría 6, 8 o 10 semanas. Va a ser muy difícil, muy largo y muy, muy sangriento. Si nos fijamos en ambos testimonios, ambos estados mayores esperaban cumplir sus objetivos en un plazo máximo de dos meses y medio. Como bien dijimos en nuestros videos sobre este tema, la ofensiva de Ucrania estaba orientada a poner fin a una guerra de desgaste impuesta por Rusia desde hace meses, una estrategia que le ha resultado desfavorable para Ucrania, puesto que le llevó a depender casi por completo los suministros y apoyos occidentales, tanto a nivel político como militar. Para romper con esta dinámica de desgaste o guerra de fuego, Ucrania buscó llevar a cabo una maniobra enérgica, equipada con una potente capacidad de fuego y un impacto contundente, capaz de desmantelar las defensas enemigas profundamente. Esto también se sustenta en que el equipamiento militar occidental suministrado a Ucrania está diseñado primordialmente para operaciones de maniobra tipo OTAN en busca de una guerra de aniquilación, coloquialmente conocida como guerra de maniobras o de movimientos. Esto significa que se enfoca en alcanzar y controlar puntos clave de manera rápida y luego reubicarse para nuevas acciones. Sin embargo, enfrentarse a un adversario con posiciones bien fortificadas y profundas como las rusas no es tan fácil. Pero adaptarse a este tipo de doctrina puede resultar complicado, especialmente cuando se enfrenta a un adversario que emplea métodos de guerra mucho más avanzados. Ucrania en su intento de aplicar entrenamiento recibido de la OTAN encontró limitaciones significativas. Uno de los problemas fue la brevedad del entrenamiento, que resultó insuficiente para preparar adecuadamente a las fuerzas para un conflicto de esta magnitud. No se cambia el modo de hacer la guerra o la doctrina de un ejército de la noche a la mañana. Además, las tácticas aprendidas en este entrenamiento tipo OTAN suelen ser más efectivas en conflictos contra estados más débiles o en una situación de colapso, como fue el caso de Afganistán e Irak. Sin embargo, estas tácticas no son tan efectivas contra un estado con la capacidad y el poderío militar de Rusia. Esta limitación se hizo evidente en el contexto del conflicto ucraniano, donde las estrategias que funcionaron hasta cierto punto en escenarios como Afganistán e Irak, donde Estados Unidos finalmente perdió de forma humillante, no se tradujeron de la misma manera frente a un adversario como Rusia. Por ejemplo, el diario The Economist nos dice que un ejército de nivel de Ucrania debería haber podido moverse a una velocidad de 30 kilómetros por día mientras traspasaba las líneas rusas. En lugar de eso, vimos a las tropas ucranianas quedaban atrapadas en campos minados en Bakhmut en el este, mientras su equipo suministrado por occidente era golpeado por la artillería y los drones rusos. La misma historia se desarrolló en el avance principal de la ofensiva en el sur, donde brigadas inexpertas inmediatamente se vieron en problemas. Como dice Karvon Krausevich, un militar de carrera que participó activamente en numerosas campañas y batallas y quien ostenta el título de ser el cofundador junto al varón de Jomini, del pensamiento militar moderno. La guerra no constituye un pasatiempo, ni una simple pasión por la osadía y el triunfo, ni el fruto de un entusiasmo sin límites, es un medio serio para alcanzar un fin serio. Este fin a que se refiere Krausevich no es más que el objetivo que se busca en la guerra. Para Krausevich, los objetivos son esenciales ya que proporcionan una erección y un propósito claros a las acciones militares. Sin ellos, las campañas carecerían de un enfoque definido y coherente. Los objetivos, a nivel estratégico, sirven como un estándar para medir el éxito de las operaciones militares. A nivel operativo, los objetivos bien definidos son cruciales para la coordinación y cooperación entre diferentes unidades y aliados, asegurando que todos los esfuerzos estén alineados hacia un fin común. En la cima de esos objetivos, encontramos al objetivo político, el cual trasciende todos los niveles de la guerra. Básicamente es la razón por la cual un estado va a la guerra y lo que quiere obtener de ella. Por ejemplo, en el caso ucraniano, este consejo de recuperar su integridad territorial, política y económica como estado. Al objetivo político le siguen los objetivos estratégicos, los cuales, básicamente, son los puntos que deben alcanzar las fuerzas armadas por medio de su propia planificación y actividad. Estos objetivos, en conjunto, conducen al objetivo político. Es decir, la suma de objetivos estratégicos permite alcanzar el objetivo político. El propósito de estos objetivos estratégicos es afectar uno o varios centros de gravedad del enemigo, que en palabras simples, es la condición que sustenta su acción militar. Esto puede incluir elementos como sus fuerzas armadas o factores geográficos clave. Queda claro que, sin fuerzas armadas o territorio, un estado no puede sostener la guerra. Y dicho esto, en el caso ucraniano, el cortar el corredor terrestre de Rusia-Crimea figura como uno de los objetivos estratégicos, ya que, de hacerlo, básicamente las operaciones rusas en el sur de Ucrania y Crimea colapsarían. A los objetivos estratégicos le siguen los objetivos operativos, y al igual que los objetivos estratégicos, conducen al objetivo político. La suma de objetivos operativos conducen a un objetivo estratégico. Básicamente, los objetivos operativos hacen referencia a los puntos decisivos que conducen al centro de gravedad enemigo. Es decir, son pasos o etapas progresivas que conducen hacia esa capacidad que sustenta su actividad militar. En este marco, si el objetivo estratégico consiste en cortar el corredor terrestre hacia Crimea para hacer insostenible las operaciones rusas, es crucial ocupar lugares o ciudades que otorguen un control efectivo del territorio. Ejemplo de estos objetivos operativos podrían ser Melitopol y Verdiangz, cuya captura permitiría a Ucrania avanzar y controlar significativamente el territorio, cumpliendo así su objetivo estratégico. También existen los objetivos tácticos, que son igualmente cruciales en el esquema general de la guerra. Siguiendo con el ejemplo anterior, el conjunto de estos objetivos tácticos facilita la consecuencia de un objetivo operativo específico. Tomando el caso de Melitopol, si se establece como un objetivo operativo su captura, es imprescindible controlar los elementos clave como los caminos, aldeas, las vías férreas, así como las entradas y accesos principales a la ciudad. Este control es lo que eventualmente permitirá un dominio efectivo sobre Melitopol, contribuyendo así a lograr un objetivo operativo más amplio. Tras esta explicación, resulta evidente que el éxito o el fracaso de una operación militar se determina exclusivamente por el logro de estos objetivos. Entonces surge la pregunta, ¿Cumplió Ucrania con estos objetivos? La respuesta es no. Ucrania llegó a lo que se conoce como el punto culminante de la ofensiva o PCO, un momento crítico en el que el desgaste de sus fuerzas es tan significativo que se vuelve insuficiente para alcanzar los objetivos planteados. Aunque el conflicto bélico pueda continuar, este punto marca un límite en el cual se hace imposible lograr los objetivos inicialmente establecidos. Y si bien la ofensiva logró hacerse con algunos objetivos, como capturar al ala de Robotino, un objetivo táctico o incluso infligir vacas a los rusos, esos no fueron suficientemente incidentes para alcanzar siquiera un objetivo operativo. Por el contrario, cada vez los conductores políticos y militares ucranianos reducieron sus objetivos para disimular su fracaso. Por ejemplo, no fueron extrañas las publicaciones de que realmente no era una ofensiva en el sentido estricto, sino, por el contrario, era una misión de sondeo o bien una supuesta fase de degradación que poco a poco agotaría el ejército ruso, mordisquito a mordisquito. Si esto fuese así, hablamos de la operación de sondeo más grande y larga de la historia. Después de que la excusa de sondeo y degradación no fuera suficiente, más o menos a la cuarta semana se replantearon los objetivos, los cuales pasaron de liberar Crimea a retomar Melitopol y Verdiangs. El tiempo pasó y los ucranianos alcanzaron Robotin, una aldea de 500 habitantes, cuyo logro fue celebrado como la caída de Moscú. Sin embargo, debido a la lentitud y a que el frente comenzaba a congelarse, los medios empezaron a hablar de Tomar Tokmak, ciudad que los rusos fortificaron y armaron para convertirla en un punto más de su línea defensiva. Nuevamente, luego de que Tokmak no fuera alcanzada, se empezó de nuevo a hablar de Bakhmut, especialmente de sus blancos en la supuesta idea de cercar a las tropas rusas en la ciudad. La recaptura de Krishivka y Andrivka sirvió para fundamentar ese discurso, pero eventualmente fue perdiendo fuerza. Aún más ahora, que dichas aldeas de nuevo se encuentran en disputa nuevamente con las tropas rusas. De hecho, Andrivka fue recientemente retomada por tropas rusas. Poco a poco, en los medios, la ofensiva se fue desvaneciendo, y ahora es prácticamente adivica el centro de atención. Ciudadanos de supuestamente los rusos sufren un 90% de pérdidas, entre 1000 y 5000 bajas diarias, y pierden equipo en una relación de 15 a 1. Como dijimos en otro video, parece ser que Rusia ganará esta guerra punta de palas y perdiendo todas las batallas, sin misiles, bombas y tanques, y sufriendo pérdidas que ya habrían colapsado todas sus operaciones en el frente. Eso sin contar que la totalidad de su ejército ya hubiese desaparecido varias veces. Pero volviendo a la ofensiva, el principal problema fue el hecho de que el presidente Zelensky, su estado mayor y los medios de comunicación, divulgaban en repetidas ocasiones el plan de ofensiva al público, dejando patente desde diciembre de 2022 donde se llevará a cabo el ataque. Esa situación es inusual en la historia militar, ya que se esperaba que una ofensiva tuviera éxito, a pesar de haber revelado abiertamente su estrategia y dirección de ataque. Es como si un jugador de póker muestra abiertamente sus cartas a los oponentes durante todo el juego. Mira, tengo un par de haces. Como fue natural, los rusos comenzaron a tapar sus brechas y posibles puntos débiles, destinaron armas y municiones al sector, y se encargaron de reforzar un más su línea defensiva hasta el punto que consiguieron crear las 5 líneas defensivas, 3 principales y 2 secundarias, y convertir a Togmak en una auténtica fortaleza que hoy caracteriza a Zaporilla. Si en la mente de Zelensky y sus mandos, así como en Occidente, esto era para engañar a los rusos, entonces su pensamiento fue completamente errado. Esto mientras se quejaba de que Occidente no aceleraba el envío de material. Era más factible esperar en silencio y no anunciar nada hasta que la operación fuese evidente para todo el mundo. Siguiendo con la analogía del póker, imaginemos que esta vez, en vez de tener un par de haces, un jugador tiene una mano bastante mala, pero en lugar de jugar con cautela, a ver si puede mejorarla con las cartas de la mesa, y esperar el momento adecuado para revelarla, o en el póker esperar a ver si el river te da una carta ganadora, decide ir y anunciar a todos que tiene una mano débil, reduciendo notablemente las posibilidades de ganar. Claro, puede decirse que fue una suerte de farol, una táctica de engaño del póker, donde se finge en tener una determinada posición para dirigir las acciones de tus oponentes en la dirección que quieres, intentando dar la impresión de una estrategia diferente. Pero aquí es donde el farol se complica. En póker, si haces un farol, pero tus oponentes leen tu juego, tu estrategia puede volverse predecible y fácilmente contrarrestable. Todas las ofensivas y o contraofensivas de la historia han dependido de tres factores, sorpresa, velocidad y fuerza. Solo así los ejércitos han conseguido desbaratar las defensas enemigas, cambiar la regla de sus partidas y nivelar o cambiar de facto la balanza de la guerra. El anunciarlas y cambiar su forma de desarrollarlas en un momento crítico, evidentemente, traerán consecuencias graves, más si no se tiene un plan B. Incluso, como si fuera un mal chiste, durante la ofensiva hubo declaraciones abiertas sobre la reestructuración de las fuerzas ucranianas, indicando cambios tanto en sus objetivos como en su método de ejecución. Los ataques se modificaron para ser más lentos y precisos, lo cual tuvo cierto beneficio, pero al mismo tiempo hizo que sus avances se volvieran predecibles. Un claro ejemplo de esto ocurrió en Robotin, donde los rusos permitieron a las fuerzas ucranianas creó una saliente en el frente. Sin embargo, esta táctica resultó ser una trampa, ya que los ucranianos se encuentran incapaces de expandirse más allá de ese punto debido a el medio del fuego artilleo ruso previamente mapeado. Ante esto, sumado a órdenes incoherentes, surgen interrogantes sobre la autenticidad del liderazgo político en Kiev, especialmente después de un incidente notable en el que Gennady Chastyakov, ayudante de Salushni, falleció debido a una granada oculta en un regalo de cumpleaños. Este suceso, curiosamente, no ha sido ampliamente discutido o investigado públicamente. Parece ser que a todos nos regalen sus artilugios en nuestros cumpleaños. La importancia del mando político en dirigir el curso de la guerra es fundamental, y está fuera de toda duda. Tradicionalmente, se reconoce que la guerra actúa como una extensión de la política, involucrando no solo aspectos militares, sino también la diplomacia, la economía y la gestión de la información, elementos esenciales en el manejo de conflictos. En este marco, Ucrania se enfrenta a la teoría de manejar las posibles discrepancias entre sus mandos políticos y militares, analizando el impacto que estas diferencias pueden tener en el desarrollo de sus operaciones en el campo de batalla. Desde una perspectiva analítica, es crucial interrogarse sobre si las estrategias implementadas hasta ahora han conseguido alterar de manera efectiva la trayectoria del conflicto, en vez de repetirlas sin una mínima autocrítica. Como se ha mencionado anteriormente, Zelensky parece enfrentarse a un dilema similar al de un conocido dirigente alemán de la década de 1940, quien se resistía a aceptar que Alemania estaba siendo derrotada por la URSA y los aliados. Incluso durante las batallas cercanas a Berlín, este mantenía la creencia de que una maniobra astuta o un ataque decisivo podrían revertir los avances enemigos y ofrecer a Alemania una nueva oportunidad para triunfar en la guerra. Si bien el excelance de su historia moderna aún es incierto, estamos presenciando un patrón similar al de hace 80 años. Zelensky se esfuerza por sostener una situación que parece cada vez más insostenible, como un barco hundiéndose. Pero, a pesar de que la contraofensiva ha sido considerada un fracaso, aún hay quienes mantienen la esperanza de que la guerra pueda llegar a las puertas del Kremlin esperando un posible contraataque de Steiner.